Bueno, estamos con Rogelio Frigerio, Ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación. Una alegría estar con usted aquí en esta reunión tan importante que hemos llevado adelante. Y bueno, un poco comentarle a los vecinos y darle un saludo para los vecinos de Carmen de Areco de esta reunión que hemos tenido. Un saludo, un abrazo grande a todos los vecinos de Carmen de Areco. Acá estuvimos con su Intendente, con Marcelo, trabajando varias horas intentando encontrarle una respuesta y una solución a los problemas concretos de los vecinos. Bueno, muchísimas gracias Ministro, sabemos de la reunión, así que gracias por estos minutos. Gracias.